Traynor, Soto Si quieren pueden intentar, pero no creo que les salga como yo Ya no te pongas que inventar, que te sonides pa' gente como yo Funny, funny, tú te atomo el día Funny, funny, ve como me río Cut it, cut it, arma de ese lío Gima G, termino de retiro Si quieren me puedes tirar, pero no hay modo de llamarme atención Estoy contando los billetes porque ya me aburrí de la situación Funny, funny, tú te atomo el día Funny, funny, ve como me río Yo tranquilo en mi casa metido Tú pendientes de mi vida el mío Así que me dicen Big Soto y yo tranquilo porque sé que soy grande Tarajayo loco, es poco tiempo que tengo y hasta dicen que soy de Marte Yo tengo el conocimiento suficiente y el que entiende el tema lo comparte Lo que hago es clase aparte, sonará maldicho pero no soy cantante Yo soy multifacético y me gustan las galletas tan y beat No sé si sea por las cuatro letras que iniciales o el sabor del choco y el cri cri El novio, la modelo está con un firi firi Conocen la magnitud de mi beat Por eso es que vivo en su corazón y se escapa en la noche y llega pa' donde es mía Estamos sonando en todos los ranchos de petar y yo no lo sabía Y pa' más vaina viene un oxidado a decir que lo que hago es pura porquería Papi y mami están claros de lo que tienen como hijo mayor de la familia Y hago con mi vida chamito lo que quiera porque no sé qué pasa el otro día Funny, funny, vivo divertido y sonriente porque soy un nene Ya casi compro 21 y ya dicen que parezco 19 No hay mucha la diferencia pero igual cuando me ven ella se conmueve Es que me trata como un bebé pero luego tú la vieras Cuando me tocan el pene un que suelo un poco mal educado en mi te alejo el que es la genamora Y andan en busqueta temida en la mañana como toro a la exploradora El trap es la droga en forma de sonido y creo que mi grupo es el que más controla Y hay muchos que intentaron enrolarse y lamentablemente le salió muy chota Qué divertido, ¿verdad? Buscar mi video en YouTube con bisoto Yo comiendo kikri y tu tanguichos comiendo tic-tac todo el moco Y hu, tengo chifas, tengo voltios, yo tu mami andes maive Digo que soy un tramposo cuando va a ir y sonriente como Raiden Electrocutando culo mientras me dicen hola popi chulo Macarrones y alita aquí tu mami dándome el mulo mientras masaje al rulo Les digo que lo que tengo en el cabello son experiencias Me hago uno cada semana por mujeres que chingujo encuentrele la ciencia Este se llama Daniela, este se llama Mariana El de aquí de verdad no me acuerdo, creo que era Susana Y coño que locura ella para chichar en la noche me llama Tu mami anda con mi pana y cuando voy a mi cuarto hay tres en mi cama Y no, 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 me voy a morir con esos convictos Cuando ando en el cielo le pregunto a Jesús si mi alma la ha visto Me dice que si la ha visto, que anda con ganto y dunito Pero quédate aquí, estas en el cielo si quieres lo invito Ajá, te vas a reír, te vas a picar y te vas a morder Porque estos loquillos hacen lo que más uno quisiera intentar y poder El track mueve generaciones, mato pa' danilo ni maricones No me busquen problemas que yo ando feliz gastándome todos mis monies Si quieren pueden intentar, pero no creo que les salga como yo Ya no te pongas inventada, que te sonides pa' gente como yo Funny, funny, tú te has tomo el deal Funny, funny, ve como me río Cutty, cutty, armas de ese lío G más G termino derretido Si quieres me puedes tirar, pero no hay modo de llamarme atención Estoy contando los billetes porque ya me aburrí de la situación Funny, funny, tú te has tomo el deal Funny, funny, ve como me río Yo tranquilo en mi casa metido Tú pendiente de mi vida, el mío Yeah OVU, nigga It's Venezuela, real trampa